¡Suscríbete! Nunca me hicieron una nota, pero bueno, ahora ya estamos charlando Ahora estamos charlando, así que muchas gracias Por supuesto, así que bueno ¿Cómo está la gente de Canal 2? ¿No estáis? Muy bien, ahora estamos por salir con un programa solo por hoy, el programa de los sábados que estamos ya hace varios sábados realizando y bueno Silvia Sarmiento se está preparando porque a las 12 comenzamos y a las 13 terminamos porque como ustedes nos estamos preparando para este partido y para el festejo Para ver cómo alentamos a la selección Así es, así es, ojalá que tengan mucha suerte los chicos de allí en Brasil Sí señor, así va a ser ¿Va a tener suerte? Esperamos, eso estamos todos esperando y a las expectativas. Bueno chicos, muchas gracias por su visita, saludos a todo el resto del equipo, que bueno, siempre está Muchas gracias Sole, Silvana y a Nico también, que bueno, están las cámaras y también Silvia está acompañándonos Aquí nos están filmando mientras hacemos la nota por supuesto Para que salgamos lindos Bueno chicos, felicitaciones Felices 20 años a FM Amistad Leonardo, que lo tengo acá atrás mío que es el precursor, por supuesto de Leonardo Laurenti y bueno, Mario Marcelo que también ya hace muchos años que está compartiendo este FM Amistad este 91.9 Así que muchas gracias Marcelo también por recibirnos Muchas gracias No, gracias a ustedes por la visita Gracias a ustedes Los vamos a estar visitando siempre No hay ningún problema Muchísimas gracias Nos invitan y venimos Muy bien, muchas gracias Feliz cumpleaños, gracias Gracias Sole, muchísimas gracias La gente de Canal 2 nos ha estado visitando en esta mañana en este especial de los 20 años Seguimos Música 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 Música